Este video hace días lo tenía pendiente y bueno, aquí llegó. El tema de las municiones y protecciones en Escape Frontier Cove es bastante extenso, pero bueno, como acá somos medio rancios, lo vamos a hacer bien bien simple para que se entienda. Así que directamente les voy a recomendar las mejores municiones para cada calibre. Estos datos obviamente no los descubrí yo, todavía debo un examen de matemática, así que imaginate. El funcionamiento de las protecciones es así. Cada munición tiene un valor de penetración y otro de daño al cuerpo. Hacemos de cuenta que tenemos equipado un chaleco Paka de nivel 2, que es una protección muy baja al que casi todas las municiones las van a atravesar sin problemas, pero obviamente hay municiones macabras que no lo van a atravesar. Si por ejemplo a este Paka le tiramos con una munición de escopeta, la penetración de esta munición es bajísima, casi no tiene penetración. Cada armadura tiene su nivel de salud, cuanto más salud tenga esta armadura, quiere decir que tiene más probabilidad de tapar las balas y proteger tu cuerpo. O sea que cuanto menos salud tenga la protección, las balas tienen más probabilidad de que atraviesen. Entonces tenemos este chaleco Paka nivel 2 con la salud al máximo. La probabilidad de penetración de esta munición de la escopeta será de 0%. O sea que si le disparamos al pecho a alguien con un Paka full de salud, no le haremos casi daño. Pero ¿qué pasa? Cada protección tiene su nivel de salud. Esta salud irá bajando con cada impacto de bala. O sea que si le seguimos disparando al pecho con la munición de escopeta, le va a ir bajando la salud al chaleco. Y eso quiere decir que la probabilidad de penetración va a ir aumentando cada vez más. Vamos a arrancar primero con la munición 9x19, que bueno, hice una cosita bastante simple acá. Con dos tipos de municiones, la económica y la más efectiva. Las armas de arriba son simplemente un ejemplo, no quiere decir que la más efectiva sea la MP5. Las armas de arriba es simplemente un ejemplo. La munición económica de la 9x19 es la PST-GZH y la más efectiva es la P6.3. Ambas municiones son bastante efectivas contra armaduras nivel 2 y nivel 3, pero obviamente la munición AP6.3 es más efectiva en el momento de penetrar la armadura. Por ejemplo, si le disparamos un tiro a una armadura de nivel 2 con la PST-GZH, ese tiro va a tener un 66% de probabilidad de penetración. Pero por ejemplo, si a este mismo chaleco le tiramos un tiro con la munición AP6.3, la probabilidad de penetración a esta misma armadura va a ser de 96%. Pasamos ahora al 5.56x45, tenemos la munición económica que es la M855A1, tenemos la M995 y la M856A1. Estos tres tipos de municiones, tanto la económica como la efectiva, son buenas contra armaduras de nivel 4 o superiores. En la parte económica podría haberle puesto la munición M855, que es la más barata, pero es la peor munición de la 5.56. Es muy, muy mala. Por ejemplo, si con la M855 le disparamos un tiro a un Kirasa, que es un chaleco a nivel 3, esta bala va a tener solamente un 46% de probabilidad de penetración. Si a ese mismo chaleco le disparamos con esta munición, la M855A1, la primera bala va a tener un 96% de probabilidad de penetración. Es una barbaridad más. Vamos ahora con el 5.45x39, que acá entra la K74N, la KS74U y la RPK. Hay más tipos de munición, acá solamente estoy poniendo la BT, la BS y la 7N39. Después tenemos, por ejemplo, la BP, la PP, la T y la PS. Son municiones un poquito más macabras, excepto la BP. Pero estas municiones igualmente que en el 5.56 son muy efectivas contra armaduras de nivel 4 o superiores. Seguimos ahora con el 7.62x39. Esas dos armas ahí no quieren decir que una sea la económica y otra la efectiva. Como dije antes, son simplemente ejemplos. No quiere decir que el SKS sea el económico y la K sea la más efectiva. La munición PS no es tan mala, pero tampoco es tan buena. Obviamente por eso lo ponemos en la parte económica. Es una bala bastante barata. La munición BP va a ser bastante efectiva hasta con los nivel 5. Vamos ahora con el 7.62x51. Tenemos la munición económica, que es la M80. Pero este calviro es muy muy bueno porque tanto la M80 como la M61 son muy buenas municiones ambas. Muy buenas contra chalecos nivel 4 o superiores. Por ejemplo, si le disparamos al pecho a nuestro chaleco nivel 4, mientras el chaleco esté a full de salud, esta bala va a tener un 91% de probabilidad de penetración. O sea que nuestra bala económica de M80 va a ser muy muy efectiva. Si con este M61 le disparamos por ejemplo a un chaleco nivel 5, por ejemplo a este Gen 4, igualmente va a tener una probabilidad de penetración de 97%. O sea que M61 es muy muy peligrosa. Terminé con aquellos datos de probabilidad de penetración con un disparo o tantos disparos. Si quieren que haga un video hablando de eso y que sea más detallado en esas cosas, me lo comentan que lo haré sin problemas. Pero era para no estar atomizando porque la idea era hacerlo simple. Bueno, seguimos con la 5.7x28. Esta munición la utiliza la FN57 y la P90. Esta pistola, amigo, estoy totalmente enamorado de esa pistola. Personalmente es la mejor pistola del juego en este momento. Nuestra bala económica para este calibre va a ser muy muy buena contra chalecos nivel 3. Después tenemos las escopetas. Las escopetas pueden ser muy buenas o muy malas. Dependen 100% de la protección. Por ejemplo, si usamos la económica, la de 7mm, esta munición de perdigones es muy muy mala. Tranquilamente un chaleco de nivel 2 va a tapar este disparo. Pero, por ejemplo, si usamos la más efectiva que es la P20, esta munición ya es efectiva contra chalecos de nivel 4 y superiores. O sea que la escopeta puede pasar de ser una basura a ser un arma muy muy buena. Tenemos el 939. El Asval y el VSS son una de las armas más poderosas actualmente en el juego a cortas distancias. La bala económica no es mala del todo. La SP-6, pero obviamente no es tan buena como la efectiva, la 7N-12BP. Esta munición es carísima. No sé si es una de las más caras del juego. Es muy buena, pero es muy cara. Lo bueno que en esta arma la económica se la puede usar tranquilamente porque al tener demasiada cadencia, le disparamos, por ejemplo, una ráfaga larga a alguien en el pecho, sea con la bala que sea, y lo vamos a matar igual. De tantas balas que le llegó a ese muchacho, le destrozamos la protección y las balas se atravesaron como nada. Entonces, al tener mucha cadencia, aunque seamos una munición mala, el arma va a ser efectiva igual. Pero, obviamente, mataremos de menos tiros con la munición 7N-12. Falta el 7-62x54R, que acá entran otros rifles. Tenemos la munición económica, que es la LPS-GZH. Esta munición es muy buena desde el principio del juego. Es una de las municiones que vamos a tener habilitadas a nivel 1 de los vendedores. Es una munición que se puede conseguir fácil, es barata. Bueno, obviamente la más efectiva, que es la 7N-1. Tiene muy buena probabilidad de penetración y a la vez tiene muy buen daño al cuerpo. En este video, obviamente, faltan un montón de calibres. Faltan, por ejemplo, la munición de la MP7, calibres de pistola y de rifles de asalto. Pero los que puse son los que más se utilizan en el juego, son los más comunes. Igualmente, en la descripción le voy a dejar una tabla con todas las municiones. Porque hay bastantes calibres, hay demasiados tipos de municiones. Y puede ser muy, muy embolado. Pero bueno, me gusta hacer estos videos simples así, y a la vez que sean un poquito útiles. Si este video tiene apoyo, podría extenderme un poquito en el tema de las protecciones. Y hacer lo que estábamos haciendo al inicio del video. Y ver qué municiones son tan efectivas contra cada protección. Y bueno, al momento de equiparnos una protección, saber qué nos pueden hacer ciertos calibres. Muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya sido útil. Y espero poder ayudarlos en algo. Así que bueno, muchísimas gracias. Un abrazo gigante para todos y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.